¡Cumpleañero! ¡Ahora sí! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Claro que sí! Estoy pensando en ella Pensando que harás sin mí ¿Por qué Dios mío la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste para ti? Mírame bien como estoy De lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena Estoy arruinado, más loco sin ella Hoy quiero ir al colegio Luego marchita en la piel Siembrando de margenio ¡Oh, oh, oh, oh! No es amor que Yo sí, yo quedo sin ella Si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella Y no era la sella ¡Ah, ah, ah! Dime qué hago sin ella Estoy que muero sin ella Me desespero por ella Ya no duermo sin ella ¡Ah, ah, ah! Por ella Por ella ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Llegó Víctor Bonilla! Espero que sí Estoy pensando en ella Pensando qué harás sin mí ¿Por qué, Dios mío ¿Por qué, Dios mío, la tomas conmigo? ¿Por qué, Dios mío, la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste partir? Mírame bien como eso De lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena Estoy arruinado Estoy arruinado Más loco sin ella No quiero ir al colegio Llego manchina a la piel Siempre ando en tema en medio Oh, me enamoré ¿Qué, Dios mío, qué hago sin ella? Si mi mujer era ella Mi cuaderno era ella Y la clase, ella ¡Ah, ah, ah! Dime qué hago sin ella Estoy que muero sin ella Me desespero Por ella Ya no duermo sin ella ¡Ah, ah, ah! ¡Por ella! Yo soy yo, ¿qué hago sin ella? Si mi mujer era ella Mi cuaderno era ella Y la clase, ella ¡Ah, ah, ah! Dime qué hago sin ella Estoy que muero sin ella Me desespero por ella Ya no duermo sin ella ¡Ah, ah, ah! ¡Por ella! ¡Ah, ah, ah! Somos sin ella Sin ella, sin él, sin nadie ¡Que se quede ahí!